Al día. A pocos días de iniciar las actividades educativas hay preocupación. ¿Y saben quiénes? En los padres de familia y también estudiantes del Colegio Loreto. ¿Por qué? Héctor Urigarte, ¿no? Tú nos cuentas, dalo los detalles que tendremos más adelante. En instantes, John, estaremos conversando con la directiva del Colegio Loreto. Están protestando acá en la avenida Montenegro. Se ha cerrado la calle y en instantes, ¿cuál es el motivo principal? Por el que no solo padres, sino también estudiantes han decidido comenzar con este bloqueo. Esto que les vamos a contar realmente ha sido sorpresivo. Sorpresivo. La verdad es que nos da muchísima preocupación también por los padres de familia, los estudiantes. Que a pocos días del inicio de las clases escolares no sepan qué van a hacer. Porque no sabemos si este Colegio Loreto va a seguir funcionando o no. Y se ha anticipado precisamente la noticia a quienes están involucrados en el tema educativo. A ver, Héctor Urigarte, ya estoy contigo. Estoy viendo a jovencitas, por supuesto a niñas, a niños, a padres de familia, protestando. Y tú me explicarás a detalle qué está pasando en el Colegio Loreto. A ver, John, te cuento. Buenas noches, amigos, en todo el país. Mire, este es un tema desde hace ya varios años sobre un tema de litigio que tiene el colegio acerca de los terrenos. Sin embargo, esto se ha estado acrecentando, ha ido aumentando la tensión. Porque, claro, se decía, ¿dónde van a estudiar los alumnos? Y es que durante todo este tiempo, si bien el conflicto se ha estado tratando de extender, ha llegado aparentemente a un punto final. Estamos con una de las mamás para que nos cuente específicamente qué es lo que les ha dicho el ministerio. ¿A qué se debe este comunicado que les han entregado sobre el cierre del colegio? Buenas noches, bienvenida Bolivision. Buenas noches, yo soy la representante de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Loreto. Lo que nos han indicado es que se cierra el colegio Loreto, hay una resolución ministerial. Y lo que nosotros pedimos es que no se puede violar la constitución política del Estado porque nuestros hijos tienen el derecho a la educación. ¿Cuál es el motivo principal del cierre? El motivo principal del cierre es por los predios del colegio que no son nuestros. Entonces, lo que nosotros pedimos es la intervención del defensor del pueblo, del ministro de Educación y del mismo presidente de la República. Ya que el derecho a la educación es un derecho fundamental que está previsto en la constitución política del Estado. Les entregan este comunicado de cierre, pero ahora la pregunta, ¿qué va a pasar con los estudiantes? ¿Cuántos alumnos son? Son 700 alumnos que no sabemos a qué colegios van a ir, ya que en la zona sur no hay los colegios suficientes ni los cupos suficientes para llevar a nuestros hijos. Entonces, por eso pedimos incluso a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Educación, que tome cartas en el asunto. ¿Les dijeron dónde van a distribuirlos a sus hijos? ¿No? No, no nos dijeron. Y además tenemos que tener en cuenta que los colegios de la zona sur, tenemos que tener en cuenta la economía de los padres también ahora, ¿no? Porque hay padres que tienen cuatro o cinco hijos. Entonces, ¿dónde van a llevar si nos distribuyen, por decirle al SAS, cuánto va a ser la pensión de cada alumno? Entonces, también tenemos que pensar en la economía de los padres. Además, tenemos que pensar que les están haciendo un daño psicológico a nuestros hijos, ya que nuestros hijos, la mayoría de nuestros hijos están desde kinder. Incluso aquí está la promoción del Colegio Loreto, que han venido los muchachos desesperados. Permítame. Este es el problema, John, porque en realidad están los chicos de la promo, están ya prácticamente, como vean, han comprado los trajes, las camisas, absolutamente todo. Y este año no saben qué es lo que van a hacer específicamente. Por eso es que los papás han venido a protestar, porque no saben si a sus hijos se los va a distribuir a otros colegios, porque estamos a pocos días nada más de la inscripción. Y tú sabes que es bien complicado poder encontrar un establecimiento educativo. Dime. A ver, no se entiende. Quisiera que me puntualice, Héctor. Primero, si el ministerio está exigiendo de que el Colegio Loreto tenga su propio edificio, su propia infraestructura, o es que el dueño de estos predios, como dicen que no es de propiedad del Colegio Loreto, les está exigiendo a que salgan. Y por eso se inició un proceso para que puedan abandonar el lugar. Y segundo, por favor, si hay un cierre de las vías, ¿hay un perjuicio también con seguridad en el tema de la transitabilidad o no? A ver, te voy explicando qué es lo que te decía al inicio. Hay un tema de litigio dentro del colegio que disputa ya desde hace varios años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al momento de comenzar todo este proceso de litigio y al no tener un terreno estable, el ministerio exige que la propiedad prácticamente tenga un lugar adecuado para que los estudiantes puedan permanecer al interior al momento de estudiar. Y como este conflicto sigue y todavía está el juicio que viene aquí a La Paz, que luego se va a Sucre, en fin, es por eso que el ministerio les envía un comunicado y les dice, bueno, se tiene que cerrar porque la problemática todavía es persistente. Pero no hay una solución al respecto. Ahora, como bien están protestando aquí los padres de familia, obviamente no hay un paso por esta avenida. Todos los vehículos tienen que retroceder, tienen que tomar algunas de las vías alternas. Han colocado conos en los extremos de la calle y dicen, no, nosotros nos vamos a quedar aquí. Inclusive las madres de familia han asegurado que van a permanecer en huelga, por lo menos dentro del mismo establecimiento educativo. Perfecto, muchas gracias por la información. Usted está viendo imágenes, hay niños, niñas, jovencitos, la promoción, padres de familia que están preocupados que a consecuencia de un litigio, precisamente en la disputa de quién es o no el dueño de este terreno, pues el ministerio ha enviado ese comunicado de cerrar este colegio y que, bueno, tengan que buscar en todo caso más de 700 estudiantes un lugar para poder completar sus actividades escolares. Vamos a ese.